Fíjense cuánto hemos avanzado juntos, buscando el bien común, con un adecuado Estado que nos represente a todos. Este año contaremos con más de 50 mil policías, tendremos tres policías por cada mil habitantes. Es un trascendental privilegio el día de hoy ver cómo seguimos fortaleciendo a nuestra Policía Nacional que cada día sigue comprometida con su seguridad. Esta inversión que realiza el gobierno de la Revolución Ciudadana, estos patrulleros, esta formación de oficiales, es en realidad lo que corresponde al Estado hacer para su seguridad y para su bienestar. No vamos a permitir que nos arrebaten la seguridad que hemos logrado en estos años y los derechos que hemos alcanzado gracias a un gobierno convencido de que debe trabajar por los ciudadanos. A ustedes servidores policiales vamos a seguirlos protegiendo y vamos a seguirles entregando las herramientas para que protejan al pueblo ecuatoriano. En esta década ganada la Policía Nacional ha experimentado una transformación integral. Los cambios van desde infraestructura y equipamiento, pero hasta modelo de gestión, ya no militar, comunitaria de esa policía. Vamos a seguir trabajando por el país y vamos a seguir defendiendo lo ganado. ¡Que viva la Policía Nacional!